Hola, buenos días. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Sistematización de Experiencias como Estrategia de Investigación en el Aula. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada y por correo los compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento, Diana Palacios. Diana es profesional especializada en el programa de desarrollo de competencias de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida Diana, deseemos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenos días, bienvenidos todos y todas a este espacio de conversación sobre la sistematización de experiencias como una oportunidad para investigar desde el aula. Este es el segundo espacio que tenemos en el marco de la investigación educativa y pues esto se constituye en un escenario vital, de vital importancia para el Ministerio, por lo que queremos visibilizarlo, seguir promoviéndolo a través de este tipo de ejercicios y de conversaciones. El objetivo para el día de hoy de nuestra conversación es reconocer los retos, oportunidades y estrategias que facilitan la sistematización de la sistematización de experiencias como práctica investigativa y pues para comenzar, digamos, este ejercicio de reflexión, queremos dejarles una pregunta en el chat, una primera pregunta que es ¿Qué significa reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica? Les invitamos a todos y todas a responder esta pregunta en el chat desde su propia experiencia y su propio saber como maestros y maestras, ¿no? ¿Qué significa reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica? Vamos a dejarla en el chat para que ustedes nos cuenten, ¿cierto? Se animen a dejarnos sus ideas allí. Mientras que ustedes se animan a escribir, yo les voy a presentar a los dos invitados que tenemos el día de hoy. Ellos son la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Ella es maestra en Psicología Educativa y doctora en Pedagogía. Tiene muchas investigaciones, entre ellas un libro sobre diseño curricular, una publicación hecha sobre diseño curricular, sobre portafolios digitales y otros espacios, ¿no? Como el constructivismo, la evaluación de la docencia y un extenso número de artículos en publicaciones indexadas o de divulgación. Asimismo, nos acompaña el día de hoy el doctor Gary Cifuentes, profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, psicólogo y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, doctor en Human Centered Communication and Informatics de la Universidad de Olber, Dinamarca, y sus intereses académicos y de docencia, pues, giran alrededor de la innovación educativa y la evaluación de la docencia. Su agenda de trabajo investigativo examina la intersección entre tecnologías, políticas y educación y actualmente analiza la dimensión política de la innovación educativa. Sin más preámbulos y mientras ustedes se animan a seguir conversando, a seguir planteando allí sus ideas en el chat sobre esta pregunta provocadora, qué significa reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, pues, vamos a dar comienzo a esta, o vamos más bien a continuar esta conversación. Invitamos entonces al profesor Gary Cifuentes a arrancar esta conversación sobre esta primera pregunta provocadora a partir de la experiencia de investigación que él ha desarrollado en Colombia. ¿Cuáles son las condiciones, retos y oportunidades personales e institucionales que facilitan o permiten sistematizar experiencias? Profesor Gary, bienvenido. Gracias por estar aquí. Es un privilegio para nosotros y nosotras contar con su participación. Tiene siete minutitos para esta primera parte de la conversación. Bien, muchas gracias Diana. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, por la invitación. Me alegra estar aquí con Frida. Es una oportunidad para conversar sobre un tema que es muy relevante en el campo educativo. Bueno, te pido entonces Diana que me cuentes cuándo faltará como un minuto para que yo finalice mi intervención. Voy entonces a desarrollar esta pregunta muy brevemente a propósito de las condiciones, retos y oportunidades que se presentan para sistematizar nuestras prácticas como docentes. Voy a referirme a tres aspectos que son fundamentales y que me parece que son parte del recorrido que ha tenido Colombia en el tema. Yo creo que hemos tenido un desarrollo importante en el tema de la investigación en educación, de la investigación educativa, de la investigación también en pedagogía. Y aquí me quiero referir básicamente a tres que son para mí aspectos centrales. El primero es un tema de reconocimiento. Este tema de reconocimiento tiene que ver con que, para hablar un poco de las condiciones que tendría un maestro para poder investigar, uno necesitaría primero hablar de reconocimiento en dos sentidos. Primero, desde afuera, hablaríamos de un reconocimiento. Estamos hablando de reconocer al maestro como alguien que es investigador. Esto, de alguna manera, quiero reconocer que es un supuesto que no necesariamente está ya dado, que sigue en disputa, en la medida en que la historia que tiene en Colombia este reconocimiento de los maestros como intelectuales de la cultura, como investigadores, no siempre se ha dado por hecho. Y de alguna manera es algo que se viene desarrollando desde hace algún tiempo atrás, pero que sigue siendo parte de las condiciones para que uno pueda hablar del desarrollo de maestros como investigadores. Entonces, lo hablo como desde afuera, porque me parece que es importante darle ese estatus, ese reconocimiento al docente, y esto se expresará, como diremos más adelante, en condiciones materiales para que pueda hacer investigación de su práctica. Desde el mismo maestro, llamaríamos desde adentro, desde su propio, digamos, punto de vista, uno podría decir que el maestro podría verse a sí mismo como alguien que puede investigar en tanto se reconozca como tal. Entonces, Diana, un poco la idea de que haya un reconocimiento no solamente desde afuera, que se reconozca maestro como investigador, sino que también el mismo maestro reconozca que tiene valor, peso, estatus, lo que él está haciendo, que es investigar sobre su práctica. Aquí es muy importante lo que Harding denomina como la epistemología, el punto de vista, y es que nadie mejor que, en este caso, un maestro, para que pueda reconocerse como alguien que puede llegar a decir algo valioso. Y aquí es un poco la diferencia entre hacer investigación sobre la escuela y hacer investigación desde la escuela. Y esta investigación desde la escuela, pues la van a hacer los mismos maestros. Ese desplazamiento que se ha dicho de no solamente hacer investigación, bueno, algunos lo llamarán investigación educativa versus pedagógica, pero tendría que ver con ese desplazamiento. Hacer investigación desde la escuela supone que el maestro es el que agencia estos proyectos de investigación y se vuelve reflexivo sobre su práctica. Más adelante, Frida, nos va a ampliar un poquitico más esta perspectiva de Donald Schoen, que asume que el buen profesional es el profesional que reflexiona sobre su práctica, el médico, el ingeniero, el politólogo, el arquitecto, pero también el maestro. El buen maestro es el que hace reflexión sobre su práctica, esa reflexión y la condición para tener un buen profesional, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues qué mejor que un maestro reflexivo es aquel que investiga sobre su práctica. Eso es un poco el primer tema que yo reconocería, Diana. Siguiente. Las siguientes dos aspectos, digamos, o dimensiones que voy a mencionar parten un poco de esta investigación que hicimos en el IDEP el año pasado. Se publicó recientemente, ustedes la encuentran en el repositorio del IDEP. Es una publicación gratuita, se llama Características Individuales e Institucionales que Promueven la Investigación y la Innovación. Y aquí damos pistas un poco, pero de nuevo dándole voz al maestro, porque no solamente nosotros desde la academia o externos, sino que era importante darle voz a los maestros. Estos maestros que participan de esta investigación nos dan pistas a propósito del término que yo quiero enfatizar aquí en esta primera pregunta que planteas, Diana, y eso en las condiciones. ¿Qué se requiere? Siguiente. Gracias. Entonces, si hablamos de las condiciones, habría que mirar en este estudio lo que se encontraba y era las diferentes, digamos, formas de entender la palabra investigación educativa. ¿Qué es hacer investigación educativa? Lo que encontramos es que la mayor, digamos, tendencia que se encuentra, digamos, instalada en el imaginario de los maestros, por lo menos del distrito, es que cuando piensan en investigación educativa están pensando en que tiene que ver con reflexionar sobre la práctica para transformarlo. Fíjense que eso dista de otras concepciones más canónicas de la investigación que tiene que ver, por ejemplo, con publicar artículos, ponencias, asistir a congresos o recoger sistemáticamente información para informar o hacer parte de una comunidad científica, ¿cierto? Estas son nociones tradicionales de la investigación que están bien y se reconocen, pero lo que nos muestra este estudio es que hay un imaginario ya instalado en donde la investigación educativa tiene que ver sobre todo con la transformación de las prácticas investigando sobre la docencia siguiente. Entonces, un segundo aspecto, aparte del reconocimiento, tiene que ver con esta noción, digamos, con esta concepción que se tiene de lo que es la investigación para los maestros. Nos llama mucho la atención en este estudio, donde más de 4.500 maestros, casi 4.800 maestros del distrito participan, nos están hablando sobre cuál es el tipo de estrategias metodológicas que ellos utilizan. Y si ustedes se fijan, es muy interesante que cuando se les plantea el abanico tan grande de estrategias metodológicas, son dos particularmente, la que ellos reconocen, investigación acción o IAP, investigación acción participativa, y la otra que más está, digamos, reconociendo dentro del acervo, digamos, cultural, intelectual de los maestros, es el de la sistematización de experiencias. Eso nos dice que, claro, uno puede utilizar un abanico muy amplio, desde enfoques más cuantitativos, con estadística, en fin, o no solamente de corte positivista, sino también hermenéutico, sino que también se reconoce en este tipo de enfoques que más adelante les ampliará un poco a propósito de este paradigma crítico. Pero esto para reconocer que los maestros ya tienen dentro de su acervo, digamos, cuando piensan en las metodologías de su investigación, a la sistematización de experiencias como una de las principales estrategias. Siguiente. Entonces, aparte del reconocimiento, ser investigado, verse como investigador, ser reconocido desde afuera como investigador, una segunda condición y reto que se tiene es identificar las condiciones materiales. Aquí es donde el estudio que hicimos hacía mucho énfasis en la variable institucional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un maestro que innova o que investiga, que sistematiza sus prácticas, pensamos mucho en el perfil individual, que es muy importante, Diana. Pero este perfil individual no basta porque tenemos que reconocer algunas condiciones que son importantes. Atrás, qué pena. Estamos hablando de las condiciones materiales, sobre todo de la institución, de la organización donde este docente realiza su investigación. Entonces, hablamos de la investigación como una variable importante que tiene que apoyarse desde la misma institucionalidad. Entonces, pensamos en que la institución tiene que apoyar las prácticas de sistematización e investigación de las prácticas y ahí el tiempo y el espacio son fundamentales. Siguiente. Entonces, diríamos que una segunda consideración es las condiciones institucionales que se tienen y allí es muy importante reconocer en este estudio que el tiempo de trabajo que invierte un docente sobre todo lo invierte en planear y evaluar, que está muy bien. Pero si ustedes se fijan en esta pregunta que les hicimos a los maestros del distrito, muchas veces se tiene menos tiempo para las actividades como lo que ustedes ven al principio, trabajar en equipo o en diálogo con otros colegas, participando de colectivos o semilleros de investigación o analizando datos y recolotándolos para analizarlos a propósito de su actividad de aula. Entonces, de nuevo aquí la variable tiempo y espacio es una variable que hace parte de la institucionalidad que tendría que promoverse para sistematizar las prácticas. Y ya para cerrar, una tercera característica, siguiente, más bien una tercera condición que vemos, tiene que ver con la creación de comunidad. Sería lo tercero que yo mencionaría a propósito de la creación de, digamos, de oportunidades para que un docente pueda investigar. Y aquí estamos hablando de, que ven antes, de la posibilidad de crear comunidades a propósito de dominios y prácticas. Y aquí simplemente quiero resaltar la aparición, digamos, de redes y colectivos de maestros que cada vez se han consolidado mucho más. Y para mí esto es no solo una carencia, sino más bien ya una oportunidad, un hecho. Ya hay consolidadas en Colombia y particularmente en el distrito muchas redes y colectivos de maestros. Y esto para mí es un tanque de pensamiento que genera condiciones para poder investigar y particularmente sistematizar prácticas. Lo dejaría allí, Diana. Muy bien. Muchas gracias, Gary, por compartir esta información que además a propósito es producto de un ejercicio de investigación. Invitamos ahora a la doctora Frida para que continúe ella desde su experiencia a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Qué supone sistematizar, reflexionar sobre la propia práctica en perspectivas de investigación participativa y de conocimiento situado? Muy a propósito de lo que Gary venía señalando, de cómo este tipo de enfoques o de propuestas, de perspectivas de investigación, son cada vez más fuertes en el ámbito de la educación. Adelante, Frida. Gracias, Diana. Un saludo muy afectuoso a toda nuestra amable audiencia desde México. Y bueno, qué datos tan importantes nos acaba de presentar Gary. En verdad que es una investigación que arroja mucha luz en este tema de la actuación de los profesores en torno a la investigación de su práctica. Y yo quisiera iniciar diciendo que, bueno, pues este es un tema donde hay muchos abordajes conceptuales, seguramente muchas formas de entender a la reflexión, pero bueno, creo que coinciden en lo general que para que haya reflexión tenemos que desarrollar esa capacidad, primero, de deliberación con una toma de conciencia de una manera muy propositiva y eso nos tiene que llevar a hacer pues un análisis sistemático, como se ha comentado, de las circunstancias, de los hechos, de los fenómenos que rodean nuestra práctica docente e incluso de nosotros mismos, de nuestras actuaciones, de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestras formas de abordar los problemas. Porque de esta manera es que vamos a poder pues tomar decisiones, lograr una mayor comprensión de esa realidad educativa que nos rodea y tomar cursos de acción. Como ya lo anticipó Agari, pues se ha venido desarrollando durante varias décadas este paradigma de la práctica reflexiva que plantea precisamente que los mejores profesionales, los profesionales que van logrando experticia en su campo de conocimiento son aquellos que reflexionan. El autor pionero en este tema, ustedes lo saben, es Donald Song con su propuesta de la práctica reflexiva y lo que se ha encontrado es que se van realizando una especie de ciclos, de espirales, de loops, les dicen algunos, para llegar a generar estos procesos de reflexión. No solo nos quedamos con la actuación, con lo que ha sido nuestra experiencia, sino esta nos permite una reflexión muy sistemática, mucho más cuidada, donde nos damos cuenta incluso de nuestros sentimientos que hemos experimentado en ese acto, en ese proceso de interacción social con nuestros estudiantes, con otros colegas. Logramos ir generando, revisando nuestras teorías para la acción, replanteamos esas acciones, hacemos una experimentación activa para ver cómo transforma esto nuestra práctica y así vamos generando ciclos iterativos de trabajo. La siguiente día, Nacer, está amable. Y bueno, quise compartir con ustedes estas dos caricaturas de Frato, que me parecen muy interesantes, en las que, fíjense que vamos a ver reflejado dos grandes conceptos, precisamente vienen de la teorización de Donald Sean y después se han ido reflejando en otros enfoques y miradas a la reflexión, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción, que es la que va a aparecer en esos ciclos iterativos donde el pensamiento se vincula con la acción y se va transformando. Fíjense que un profesor reflexivo pues tiene que ser siempre consciente de motivos, emociones, razones de sus actos en el aula y la reflexión en la acción ocurre mientras estamos en el proceso educativo y es cuando tomamos una conciencia de las decisiones y de lo que estamos haciendo en el acto de educar. Y la reflexión sobre la acción pues es aquella donde ya tomamos una cierta distancia de nuestra práctica para analizarla, sistematizarla y repensar cómo deberíamos transformarla. Alcancé a ver en el chat que una de las profesoras que está acompañando la sesión ponía algo así reflexionar es como desandar los pasos que he realizado en el aula para pensar y cambiar cambiar mi práctica y efectivamente ahí hay una crítica interpretativa de la práctica y esa reflexión sobre la acción puede ser antes para anticipar y planear o puede ser después para repensar y bueno seguir pensando lo que sigue en la práctica. Siguiente si son tan amables. Y bueno ¿para qué reflexionamos? ¿Verdad? La reflexión es un proceso importantísimo tanto en la formación docente como en la posibilidad de que los actores educativos logremos comprensión y mejora de la práctica. Sin procesos reflexivos esto va a ser sumamente difícil y se han encontrado una serie de mecanismos que permiten la reflexión en y sobre la práctica. Yo me permito además recomendarles el texto clásico de Donald Sean que se ha traducido en español el de la formación de los profesionales reflexivos. Para mí es uno de mis libros de cabecera y espero que para ustedes lo sea porque nos habla de la profesión docente pero de muchas otras actividades profesionales. Los mejores profesionales entablan diálogos reflexivos que pueden ser consigo mismo con sus pares con los mentores que los acompañan en el proceso de formación. Pueden también realizar mucho aprovechamiento de la mentoría. Esto da la idea de que no es una reflexión solitaria. Tiene un componente muy subjetivo pero otro componente muy intersubjetivo. Los modelos de los mentores son modelos muy importantes para un profesor en formación. Se pueden dar procesos de demostración de imitación a condición que sean procesos reflexivos y claro ya lo anticipaba Diana en la pregunta tiene que ser una acción situada que ocurre en contexto de ahí la importancia de esa práctica que se da en contextos de realidad y vamos desarrollando una epistemología de la práctica. La siguiente. Nos queda un minuto si Diana ay si Diana gracias la siguiente si eres tan amable y bueno hay también una perspectiva que me parece que complementa que es muy importante en relación a la de la práctica reflexiva y del profesional reflexivo porque varios autores de la corriente crítica han escrito textos sumamente importantes y aquí les dejo algunos de los que son clásicos algunos más conceptuales otros más enfocados a la práctica pero aquí lo que los autores de la corriente crítica nos dicen es que no podemos dejar la reflexión solo en el espacio de aula tenemos que reflexionar sobre el contexto social sobre la cultura educativa que rodea la enseñanza sobre el contexto de vida los procesos en que se desarrollan nuestros educandos no atribuir ingenuamente que su aprendizaje o no aprendizaje está solo en función de sus condiciones sociales o de la familia de origen sino recuperar esos procesos de educabilidad y hacer un trabajo que tenga un compromiso social ético político y deberíamos buscar procesos de reconstrucción social y de cambio educativo yo estoy segura que ahí es donde está el foco principal de estos estudios que hace Gary porque lo que se busca es precisamente procesos de innovación de innovación que sean disruptivos y vayan no solo para la mejora del aula sino del sistema educativo en general pues con un equipo un grupo docente comunidades académicas muy fortalecidas muchas gracias muchas gracias Frida por estas reflexiones bueno continuamos la conversación con Gary que también nos comparte sus ideas sobre esta misma pregunta que supone reflexionar sistematizar perdón reflexionar sobre la propia práctica en perspectivas de investigación participativa y de conocimiento situado importante señalar antes de darle la palabra lo que algunos y algunas de ustedes ya nos han contado y que coincide que han venido o que viene diciendo Frida y es sobre este ejercicio de la conciencia de asumir la docencia como un espacio de aprendizaje que está cambiando todo el tiempo que requiere innovaciones esto tan bello que alguien dijo por ahí que el docente no es el que dicta una clase sino el que aprende a la par de estudiantes ¿no? y que el espacio de enseñanza aprendizaje es un espacio participativo ¿no? y que implica como Frida lo señalaba hace un momento con respecto a uno de los comentarios de ustedes de deshacer caminos ¿no? entonces bueno ahora sí Gary te doy la palabra claro que sí Diana muchas gracias bueno para responder esta pregunta y siguiendo con la línea de Frida pues voy a responderla en términos de perfiles es decir ¿qué supone poder llegar a situar nuestra práctica para investigar sobre ella sistematizarla? para empezar voy a referirme partiendo nuevamente del estudio al perfil este perfil sale no de la literatura especializada académica sino de nuevo para hacer investigación desde la escuela de las prácticas mismas que observamos de preguntarle a los maestros y entender un poco lo que hacían y cómo se organizaban ellos mismos en su práctica entonces primero me voy a referir al perfil del maestro para mencionar algunas características que pueden tener que ver con esta actitud digamos de indagación reflexiva la primera es que cuentan con capacidad para hacerse preguntas no operativas necesariamente sino reflexivas ya como lo explicaba Frida haciendo reflexión en y sobre lo que hacen vemos que son maestros estamos hablando de los maestros que más se acercan a esta práctica de producir conocimiento sobre su práctica siendo reflexivos y documentando o sea son maestros que implican esto implica una cierta ascesis o una cierta disciplina aunque la palabra disciplina no gusta mucho hoy en día pero llamémoslo más una práctica digamos un hábito una ascesis donde un maestro adquiere digamos la posibilidad de documentar sus prácticas recurrentemente y eso lo hace parte de su quehacer en tercer lugar estaríamos hablando de un maestro que participa de actividades extracurriculares esto no siempre es fácil a propósito de las condiciones que mencionábamos antes pero vemos que hay muchos líderes o maestros que son gestores de estos espacios extracurriculares y esto es parte digamos de hacer posible la investigación desde el perfil de un maestro ¿cierto? y una última característica Diana qué pena creo que falta una más ah no bien bueno ahora me voy a referir esos son como los tres aspectos centrales del perfil del maestro que investiga pero también nos interesa entender bueno qué tiene que pasar en la institución para que florezca para que se favorezca la investigación aquí hay cuatro características siquiera las ponemos de una vez todas y tendría que ver un poco con tratar de entender que en una institución donde se promueve la investigación hay liderazgo o sea el papel no solamente del rector sino de los coordinadores es fomentar espacios de participación y encuentro esto es clave por ejemplo los maestros que tienen formación posgradual en Bogotá son ya más del 60% en el resto del país probablemente esto aumente mucho más ahora y la idea es que en las instituciones se den espacios de encuentro si yo estoy desarrollando mi tesis o ya la terminé que sean espacios donde yo pueda contarle al resto de colegas qué estoy haciendo es muy importante ver que en la institución también se fomente digamos la posibilidad de preguntarse críticamente qué tan relevante es la investigación que estamos haciendo cuál es la investigación que necesitamos estas preguntas deberían hacerse allí y de nuevo entonces la institución debería estar bien estar muy receptiva a las propuestas digamos de participación en programas que fomenten la investigación piensen ustedes en el programa de ondas del cual digamos ya hace mucho tiempo se viene desarrollando antes el ministerio de ciencia y tecnología ahora min ciencias digamos viene trabajando esta línea del programa ondas y es una de tantas iniciativas que llegan a las instituciones para promover la investigación no solamente en estudiantes sino que los maestros se formen en investigación y muy importante para terminar el currículo es muy importante que haya currículos flexibles que nos permitan precisamente hacer trabajo interdisciplinar transdisciplinar que pudiéramos trabajar con otros colegas lanzando digamos la posibilidad de hacer preguntas más complejas donde nuestra práctica también alimente a la de otros y esto solamente es posible si tenemos esta flexibilidad que da la oportunidad de repensar la manera como organizamos curricularmente el espacio educativo siguiente gracias básicamente entonces esta pregunta en el estudio nos lleva a preguntarles a los maestros que tan importantes son los siguientes aspectos al momento de hacer investigación quiero poner su atención en las últimas tres fíjense ustedes que tanto la flexibilidad del PEI como la formación continua como de nuevo la disponibilidad de tiempo y espacio es fundamental para que uno pueda hacer investigación sobre su práctica y en esto es fundamental lo que mencionábamos hace un momento en la primera pregunta que tiene que ver con las condiciones de nuevo currículos flexibles que haya formación posgradual debería ser algo importante pero no es determinante también esto pasa por tener la capacidad de saber escribir que es una competencia que se adquiere en comunidad yo quiero insistir en la idea de Etienne Wenger sobre los dominios y prácticas hay muchos colectivos y redes de maestros hay una diversidad de espacios de interés para el que quiera involucrarse y allí va a encontrar un dominio específico alrededor de la práctica que sería la investigación sobre la misma ¿cierto? entonces yo creo que hay oportunidades y lo que hay que hacer es más fortalecer lo que ya existe en términos del patrimonio pedagógico del que suelen hablar personas como Mireya González me gusta mucho esa idea de patrimonio pedagógico porque creo que es lo que tenemos en Colombia adelante gracias Diana muchas gracias Gary por esta información continuamos con Frida y la siguiente pregunta la siguiente pregunta que es un poco ¿qué tipo de enfoques metodologías pueden facilitar el vínculo entre la experiencia de enseñanza-aprendizaje y la investigación en el aula? entonces les invitamos pues antes de dar la palabra a Frida a seguir dejando allí sus reflexiones y sus preguntas también ¿no? preguntas sobre algo que quieran que Frida y Gary puedan profundizar de este ejercicio hasta el momento pues me parece muy valioso también resaltar lo que se ha dicho ¿no? estas condiciones hay unas condiciones personales de tipo personal y hay unas condiciones también institucionales o ¿no? que facilitan o no el ejercicio de investigar y esta otra reflexión esta invitación que hacía Frida pues a introducir a profundizar sobre lo que significa la reflexión sobre la práctica y esto de claro reflexionar sobre lo que pasa en el aula pero también sobre los contextos sociales históricos políticos ¿no? que constituyen también o que permiten o facilitan aprendizajes significativos muy bien ahora sí Frida te doy la palabra sí Diana pues me haces pensar junto con la exposición de Gary lo importante que es generar estas condiciones tanto en la formación como en los espacios de práctica docente y la importancia de que sean miradas ecológico-sistémicas ¿verdad? que atraviesen todo el sistema educativo que atraviesen a los actores a los profesores pero que les permitan agremiarse en estas comunidades de práctica que es un concepto sumamente importante y ahí es donde estos enfoques y dispositivos podrían tener importancia siento que seguramente nuestra audiencia los conoce los ha escuchado ha intentado con mejor menor fortuna llevarlos a su espacio de práctica pero bueno idealicemos y pensemos que están en ese contexto que nos plantea Gary y que podemos trabajar pues esos ciclos de reflexión en la acción hay mucho trabajo tanto de investigación como propuestas de formación docente que siguen estos ciclos de la práctica reflexiva por supuesto yo lo habían mencionado ustedes creo que desde la introducción la misma Diana nos lo comentó la investigación acción participativa que además orgullosamente latinoamericana en términos del trabajo que hizo el grupo de Falsborda y orgullosamente colombiana y que ha sido todo un hito en nuestro contexto social y educativo para promover cambios en las prácticas educativas un enfoque que no sé que tanto lo conozcan o se hayan empapado de él pero cada día se le ve más potencial que es la autoetnografía porque conocemos los enfoques etnográficos también muy valiosos pero existe una beta que cada vez más se está desarrollando que es el profesor como autoetnógrafo para fortalecer precisamente esta mirada más crítica sobre su espacio de trabajo y esas transformaciones en la acción los enfoques biográfico narrativos que ustedes saben que son los que dan la entrada incluso del hito de la investigación cualitativa en el campo de la educación porque cuando se empieza estudiar las biografías de los docentes su posibilidad de narrar su práctica educativa se encuentra también ahí una beta muy interesante de transformación todo esto lo pueden ustedes trabajar mucho en los textos del doctor Bolívar pero a través de narrativa que bueno es algo que yo últimamente estoy trabajando mucho con profesores y con estudiantes pues podemos generar esas vivencias la narrativa es la que le da sentido a nuestro espacio y tiempo y a partir de ahí pues se puede producir mucha reflexión enfoques que se centran en la evaluación del trabajo docente pero no esa evaluación sumativa sino más bien comprensiva auténtica formativa el enfoque de la evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton que el nombre ya nos dice mucho ilumino esos escenarios de práctica para entender cómo estoy llevando los programas a la realidad y qué tanto se transforman de ese documento muy bonito en letras en blanco y negro en papel a una realidad en el aula otro enfoque que le sugiero mucho adentrarse la multimetodología autobiográfica extendida muy sofisticado el nombre más conocida como la MAE que nos permite explorar los fondos de identidad y la cultura en un escenario educativo tanto profesores como estudiantes nosotros hemos estado desarrollando en el grupo de investigación en el que participo varios trabajos tanto fondos de identidad de profesores como de estudiantes y en verdad que uno identifica esos escenarios geográficos y virtuales que son significativos para aprender esas redes o grupos de apoyo si existe o no existe una comunidad de práctica fortalecida quiénes son las personas más significativas si realmente hay mentoría tutoría esta cómo se desenvuelve cuáles son sus símbolos de identidad cómo se van apropiando de la profesión etcétera una serie de cuestiones que es muy importante porque es el vínculo de cómo se construye la identidad del profesor o la identidad de alguien que aprende una profesión el análisis de casos e incidentes críticos que esta es una metodología que viene desde los años 40 o 50 pero que ahora ya se está trabajando mucho en relación a lo que le sucede a los profesores cuáles son aquellas cuestiones eventos sucesos fuertes que han simbrado de identidad como profesor y cómo a partir de ahí eso lo trabaja mucho Carles Monereo tiene sitios web y toda una serie de aplicaciones muy educativas también muy interesantes para trabajar como profesores y él dice que el incidente crítico es importante porque ahí vamos a estar viendo esos eventos dramáticos que transforman nuestra práctica nuestro pensamiento nuestras creencias nuestras emociones el pensamiento en voz alta la estimulación del recuerdo con los profesores una vez que hemos grabado audio y video en su escenario de práctica que sería un excelente ejemplo de reflexión sobre sobre la acción y bueno claro los portafolios de evidencia yo estoy enamorada de los portafolios sé que Gary también y él nos va a hacer algunos comentarios yo me permito dejarles si ustedes quisieran explorar esta idea de portafolio dos links para el portafolio de una joven que se forma como profesora de preescolar y otro para el de una chica con síndrome de edad porque también podemos llevar muchos de estos enfoques a la formación inicial del profesorado pero también en escenarios de personas con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad siguiente Diana y muy rápido les comento en el grupo de investigación que participamos estamos recientemente ahora con la cuestión de la pandemia en la inmediatez del suceso y en la necesidad de irnos todos a la virtualidad trabajando proyectos de fotoboz que es fotografía participativa en la comunidad y esto nos ha permitido explorar qué es lo que ha estado sucediendo en la pandemia y esto cómo está transformando las prácticas docentes y la reacción de los estudiantes la fotoboz se deriva de la investigación acción ¿verdad? y es tomar fotografías y narrarlas en función de los eventos de realidad en que nos encontramos ya aquí les puse imágenes de algunas de los proyectos de fotoboz que hemos estado trabajando que estos casos han sido con jóvenes que se están formando como psicólogos y pedagogos para que puedan ellos hacer un diagnóstico participativo en escenarios educativos y todo ha sido en la virtualidad el primero arriba a la izquierda es con jóvenes en un proyecto de inclusión jóvenes con discapacidad intelectual el segundo que alcanzan a leer el mundo es con mujeres que han vivido violencia y si la pandemia ha generado o está generando más tactos de violencia y de desigualdad de género el tercero es con chicos que han tenido que abandonar la escuela y que se han ido a trabajar pues en esto que se llama el Uber Eats y el Rappi que son los jóvenes que entregan cosas ellos se arriesgan para que nosotros estemos en casa cuidándonos y abajo les pongo otros que son uno en un contexto de educación primaria niños de primaria a los chicos les encanta hacer proyectos fotobús hicimos dos proyectos uno con chiquitos de preescolar y otro con chiquitos de educación primaria y bueno pues ellos tomaban fotos de sus tareas del lugar donde estudian de las actividades que hacen y luego en el audio de los teléfonos celulares nos decían cómo les iba con la educación en casa claro con apoyo de los papás porque eso tiene que ser con mediación de los papás y nos enviaban toda esa información y bueno pues ya les anticipo algo simplemente con el título aprendiendo desde casa y aburriéndome en el intento no hubo un niño que no nos dijera que estaba aburrido y bueno el último es cómo han cambiado las condiciones de nuestros alumnos a la universidad para poder estudiar creo que ese es un fenómeno que nos habla ya lo se había mencionado también de la gran desigualdad social en el acceso a la tecnología ese es un punto muy importante que impide en buena medida la innovación vean las condiciones tengo que adaptar prácticamente mi cama con algún mueblecito que encuentro en casa para poder estudiar pero la gran motivación que es no dejar mis estudios me hace estar viviendo en un metro cuadrado las 24 horas al día pero no se pone en el intento de estudiar ¿verdad? entonces creo que muchas experiencias muy interesantes para trabajar y acercarnos a estos procesos de reflexión y cambio bueno Frida muchísimas gracias se nos va acabando el tiempo lo que sí es claro y nos va dejando un montón de preguntas es sobre o sea deberíamos hacer un webinar sobre cada una de estas posibilidades de trabajo de sistematización de investigación que has mencionado le voy a dar la palabra a Gary para que entonces él también nos faltó este 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 los digitales bueno les dejo algunos links no se pierdan este bicho tiene aporofobia una profesora ahí entramos a la reflexión crítica esos son productos de mucha reflexión crítica de nuestro sistema educativo ¿verdad? Frida yo te regalaría un minuto para que cuentes los relatos digitales si quieres dale si bueno los relatos digitales igual son metodologías muy narrativas de aquí las personas este es un proyecto con profesores en el estado de Oaxaca en México ustedes saben que es un estado para la geografía latinoamericana lugares donde la gente vive con mucho confort y un excelente nivel socioeconómico y otros donde pues las condiciones de vida son sumamente precarias cómo vivieron el traslado a la educación en casa y qué sucede con sus alumnos fue el tema cada quien hace una narrativa personal biográfica de vida de esto cómo transformó su escenario docente igual podían si tenían video fotografías o también podían bajar recursos de la red y armábamos un pequeño video esos son los relatos digitales personales es la metodología del storytelling es el famoso storytelling ¿verdad? y los profesores enviaban los videos y luego hacíamos porque es lo importante lo que mencionaba Gary esos encuentros y plenarias donde compartir reflexionar y discutir lo que está detrás no solo la anécdota sino el sentido profundo nos va generando comunidad y nos va generando muchas ideas para transformar ya verán ustedes yo siempre he sentido mucha cercanía entre Colombia y México y yo creo que son realidades compartidas y aquí la discusión la tesis de la maestra pues es este término de la porofobia el de la porque es filósofa española a de la cortina la porofobia pues ese rechazo a las personas que son pobres que vienen de un nivel socioeconómico bajo cuyo capital cultural es también pues empobrecido y la discusión es esa este bicho tiene aporofobia porque el COVID trata de una manera distinta a quien viene en un contexto pues marcado por la pobreza que son los contextos de escuelas rurales donde varios de estos profesores realizan la ausencia y ahí vimos el proceso reflexivo que plantean los autores de la corriente crítica yo les dejo algunos links por si la amable audiencia está interesada los pueda explorar y bueno aquí la imagen quería decirnos la ruta para la construcción de esos relatos digitales se aprende mucho además de tecnologías y se aprende de una manera muy distinta a darte un taller en frío se aprende de manera situada y contextual gracias Gary que gentil gracias vale Fría me parece interesante que ampliaras esto porque me llama la atención de lo que plantea Fría el uso de la tecnología no como algo impuesto que hay que alfabetizar sino que es uso de la tecnología para desarrollar estos proyectos de investigación de una manera muy desde digamos desde adentro desde abajo de manera situada es una tecnología que apoya los proyectos de investigación de los maestros muy interesante Fría el abanico que nos muestran yo solamente quiero ampliar una de las estrategias que es la de portafolio ya la conocemos en Colombia se habla de portafolio de estudiante también portafolio para los docentes aquí simplemente quiero resaltar el uso de esta estrategia para fines de investigación y particularmente de la investigación sobre nuestra práctica para sistematizar nuestra práctica adelante Diana gracias entonces básicamente voy a mencionar algunos aspectos muy generales y es como entenderlo habría que entender digamos lo que no debería ser un buen uso digamos del portafolio y es simplemente lo que llamamos coloquialmente en Colombia un colgadero más que un repositorio donde subimos evidencias siguientes dos si quieres tampoco habría que entender el portafolio como la cara bonita donde mostramos solo lo que queremos de nuestra docencia aunque hay portafolios de exhibición hay portafolios como se llama de sobresaliencia o showcase en inglés sin embargo el portafolio podría ser un ejercicio muy honesto de mostrar lo que nos pasa cierto y aunque se puede confundir es más que un diario personal ustedes pueden abrir un blog las bitácoras o blogs pueden llegar a ser entendidos también como como portafolios sin embargo queremos entenderlo un poquitico más hacia el lado donde lo entiende Frida siguiente que es más de una reflexión crítica sobre lo que hacemos nuestro quehacer cotidiano pero basado en evidencia esta palabra pues puede tener un corte positivista que estamos hablando desde un paradigma crítico sin embargo evidencia tiene que ver con que todo sirve me llamaba mucho la atención en la exposición que hacía Frida cuando hablaba de los casos y los eventos dramáticos para mí estos eventos dramáticos pueden ser interesantes en términos de evidencia como iluminamos una parte de nuestra trayectoria profesional y tenemos evidencia para reflexionar sobre lo que nos pasó y como otros pueden aprender sobre esa sobre esa experiencia siguiente por favor entonces bueno estamos hablando de nuevo sobre este ideal profesional reflexivo me gusta mucho la palabra Frida además de la palabra deliberación al principio de su presentación hablaba de la posibilidad de ser deliberativo y yo creo que el portafolio ayuda mucho porque estamos colocando nuestra práctica de manera muy honesta estamos reflexionando como lo ha entendido Frida y en eso es muy importante la deliberación que otros por ejemplo puedan aprender de mi experiencia por supuesto el portafolio puede servir para procesos de evaluación pero aquí lo estamos viendo más para procesos de investigación y reflexión sobre nuestra práctica para el mejoramiento siguiente entonces hay metáforas muy diversas para entender el portafolio está Zulman y Leons que hablan sobre por ejemplo el espejo el portafolio puede ser eso que nos ayuda a vernos reflejados a nosotros mismos y nuestro desarrollo está la metáfora del mapa porque de alguna manera muestra nuestra trayectoria profesional y podemos identificar dónde podemos mejorar y muy interesante esta que plantean como los Zulman en términos de un acto teórico es decir en un portafolio yo estoy colocando cosas que hacen parte de lo que yo considero que vale la pena documentar visibilizar y reflexionar hay allí una apuesta teórica un ejercicio de valoración de lo que yo creo que es importante colocar allí y reflexionar sobre lo mismo entonces yo creo que el portafolio en Colombia es conocido pero es poco aplicado y de hecho todo este abanico de estrategias que nos presenta Frida bien podrían hacer parte de un portafolio donde mostramos nuestra experiencia tratando de sistematizar eso que hacemos sean fotoboz sean casos etcétera bien siguiente bueno y frente a estas cuatro siquiera las pones de una vez las cuatro formas de entender la relevancia y utilidad del portafolio serían si visibilizan nuestras prácticas innovadoras y es importante en la investigación que hemos hecho vemos que muchos docentes permanecen completamente ajenos e invisibles a otros pero cuando se atreven a sistematizar lo que hacen y lo ponen por ejemplo en un portafolio esto puede hacer visible las prácticas innovadoras y esto es central para generar comunidad estamos hablando de la oportunidad de ser mejores escribiendo y documentando y esto genera hábitos hábitos de escritura que es como la base de lo que decíamos se requiere para poder formar docentes investigadores y bueno estamos hablando de que esto permite a propósito de la metáfora del mapa identificar acciones de mejora y de nuevo el portafolio puede llegar a ser la oportunidad de identificar digamos una trayectoria profesional para documentarse para documentarla y poder mejorar identificar oportunidades de mejora aquí el llamado a atención para cerrar Diana es el llamado a las facultades de educación a que se repiencen un poco la formación no solamente posgradual sino básica de licenciatura que llamamos en Colombia para que todo esto que hemos venido hablando todo el abanico de oportunidades que nos presenta Frida el uso de la tecnología bien utilizada y apropiada sea parte del acervo y de las nuevas generaciones que es un poco lo que decía Abel Rodríguez que en paz descanse las nuevas generaciones de maestros que deberían estar orgullosas de los que las antecedieron pero con nuevas herramientas nuevas metodologías y este tipo de acervo creo que hace parte de la formación de las nuevas generaciones que nos hacen falta de maestros en Colombia muchas gracias bueno muchísimas gracias cerramos acá digamos damos espacio para algunas preguntas en particular pues creo que algunas de las preguntas que aparecen están relacionadas con más información más información más bibliografía sobre estos temas ¿no? en particular por ejemplo sobre la autoetnografía decía alguien por allí y sobre esto de los portafolios porque yo creo que digamos el concepto es importante profundizar sobre esto del portafolio ¿no? para entender que es mucho más que un archivo digamos donde yo voy guardando cualquier cosa que aparece por ahí ¿cierto? sino que tiene que ver con un ejercicio reflexivo crítico entonces yo no sé si en estos pocos minutos que ya nos quedan pudiéramos justamente conversar un poco más sobre esto de los portafolios ¿cómo es? ¿no? como ya Gary nos ha dicho que no es tal vez y sé que Frida también tiene experiencia allí entonces si nos en un par de minutos digamos pudiéramos hablar de cosas de esos ejemplos o algunos ejemplos de cómo construir un portafolio desde esta perspectiva crítica reflexiva yo le cierro a la palabra Frida dado que ella pues tiene un libro además de libre acceso Frida si quiere nos cuentas un poco y para que el público tenga acceso al mismo sobre y portafolios porque el portafolio puede ser análogo digamos físico pero es muy interesante el uso que se le puede dar en medios digitales mucho más en esta época adelante Frida de hecho Diana sería posible que regresáramos a la diapositiva 9 pero bueno creo que es la 9 donde venía los enfoques y dispositivos ahí venían dos imágenes de portafolio digital a lo mejor con esa imagen lo que se alcance a ver o si abren alguno de ellos y mientras Gary y yo conversamos y tú los vas simplemente navegando para que se dé una idea el público de qué es lo que es el portafolio yo coincido con Gary no es solo el repositorio de trabajos o producciones porque si se hace ese repositorio tal que cual pues es más bien una carpeta o un archivo de trabajos de trabajos del docente que no es que no sean valiosos que pueden ser muy valiosos pero lo importante es que existe el componente reflexivo y exista una mirada propositiva por eso las entradas de los portafolios suelen ser una que es la entrada de la metáfora de espejo que dice Gary quién soy por qué elegí la profesión docente cuál es mi misión la visión cómo es el contexto educativo de mi formación o del espacio donde yo enseño verdad porque eso es la reflexión sobre la identidad y la construcción del profesor en este portafolio cada portafolio pues tiene un eje temporal un proyecto a desarrollar puede ser portafolios de mis prácticas profesionales en escenario puede ser portafolios de un proyecto innovador que yo quise introducir en mi aula sobre la enseñanza de las matemáticas puede ser un portafolio colectivo estos que ven aquí son profesores que individual plantean por ejemplo estos son para que los chicos se gradúen como profesores de preescolar verdad pero pueden ser colectivos y ahí lo importante va a ser valorar esa comunidad de práctica un trabajo en conjunto un proyecto ya compartido entonces todo portafolio tiene un sentido y hay un proyecto detrás verdad y entonces por ejemplo en estos pues eran los proyectos de actividades en la práctica por ejemplo vean el de esta chica la actividad reflexiva de su trabajo se plantea mediante el ciclo de IBS porque como les comentaba pues muchos sectores que hablan de reflexión hablan de estos ciclos iterativos y ella va diciendo los diferentes tipos cada sección que da lógica a su portafolio qué tipo de reflexión tiene que hacer verdad cómo era su grupo de clase cómo era el contexto educativo con esa mirada más amplia a la comunidad escolar sus problemáticas los retos que a ellos les enfrentan el proyecto que desarrollan cómo es una cosa fría que me llamó la atención y quisiera resaltar a propósito de lo que me convoca hoy y es pasar de uno podría colocar en términos de pasar de la descripción de la mera foto a el análisis cierto es decir uno puede quedarse describiendo pero aquí en estos ejercicios hay un análisis hay un escalón adicional y es como la base para poder investigar es decir tú puedes un portafolio para describir una experiencia pero a partir de ahí te puedes formular preguntas o a lo mejor hablando con otros colegas o en otras preguntas siempre a lo que has descrito pero es trascender simplemente en la mera descripción no es reportaje sino que de alguna manera aquí se están haciendo ejercicios la idea no es la anécdota o la foto estática diríamos es una chica que tiene discapacidad intelectual y trabaja con nosotros en un proyecto de inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual en la universidad y aquí en su portafolio pues quiere igual hay una parte identitaria cuáles son los aprendizajes más significativos que ella tiene dentro de un proyecto de educación para la vida que es el currículum de trabajo con ellos cuáles son pues un poco se exploran esos fondos de identidad aquí su llavero digital son los aprendizajes que ella logró en el campo de las tecnologías porque es muy importante que las personas todas las personas usemos la tecnología en beneficio de nuestra educación algunas cosas para explorarlos a ellos mismos y tratar de fortalecer su identidad como persona con discapacidad pues son algunos dibujos identitarios les ponemos a hacer su avatar digital hablando de sus competencias en la red y sus retos en la red etcétera muchos de los aprendizajes que tienen pero fíjense que también se les pide si lo abrieras por favor en la parte de arriba de las ventanas bueno aquí la de mi trayecto futuro si fría nos queda un minuto me están acosando yo hago soy la fiesta ahí es una mirada perspectiva verdad que hace un profesor o que hace un alumno y que es lo que sigue en su ruta de vida con ellos se trabaja que es la inclusión que es la discapacidad de ellos mismos fíjense presentaron su proyecto de portafolio en un congreso y sacaron un premio por ejemplo verdad las cosas que hacen que cuál es mi futuro aquí por ejemplo con estos chicos les pedimos que hagan un plan de vida futuro y lo hagan como cómic claro porque son todos esos enfoques de diseño universal para el aprendizaje y de lectura fácil verdad que para ello evitar mucho los procesos de construcción de conocimiento todo eso nos hace ir viendo qué competencias logran las personas y como tú dices Gary la evidencia en el portafolio es muy importante pero pues no va en frío va reflexionada me parece y ya la última parte que es la mirada más de persona con agencia social pues es otros jóvenes como yo porque en esa ventana ella habla que es el síndrome de Down lo que viven los chicos con síndrome de Down los estigmas que reciben y ella buscó videos de chicos que han destacado siendo jóvenes con síndrome de Down en el contexto iberoamericano tiene que haber alguien de Colombia estoy segura porque estuvo explorando chicos en América Latina y habla de diferentes esferas de la vida cómo está cambiando la visión de la sociedad como ahora los chicos con Down ya no están escondidos ya son modelos ya este salta en dónde están perdón en qué parte es salta es Colombia verdad salta creo que es Perú no es la primera maestra o asistente educativa que se gradúa siendo una chica con síndrome de Down verdad los grupos las comunidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad y ahí ella lo que busca pues es cambiar la mentalidad de la sociedad sobre la persona con discapacidad bueno definitivamente yo me quedo con muchos antojos me quedo con muchos antojos de seguir de seguir viendo todas las posibilidades de estos procesos de estas metodologías no así que bueno esperamos de verdad muchísimas gracias por a Gary y a Frida por acompañarnos hoy y ojalá podamos seguir teniendo más espacios de estos para conversar en profundidad sobre esas cositas que apenas vimos así como una ventana abierta de todas esas posibilidades entonces son paisajes que nos gustaría seguir abordando después en profundidad así que bueno tenemos que terminar el tiempo se terminó ya muchas gracias a todos y todas y pues les estaremos enviando esta presentación el video y además pues un libro electrónico un libro en formato digital sobre portafolios electrónicos del cual Frida es coautora entonces pues nada muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima bueno muchas muchas gracias profesora Frida y el profesor Gary por su valiosa intervención y a Diana por moderar este espacio este evento también a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas y gracias también a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí como les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que se va a realizar el día martes 6 de octubre de 9 a 11 de la mañana tendremos la conferencia el currículo en la media técnica agropecuaria todos especialmente invitados todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima y nos vemos en el próximo